Yo trabajo de modo mucho lo que es todo el área de Santa Ana Oriental, Santa Marta, la alta, que es mi, es diferente. Uno se va, se va uno... Pero abajo, no, no tan abajo, no. Una casa como en la carrera tercera, que es buena. Abajo, abajo no. Y lo de abajo es un mueble. Y desde la tercera hacia arriba. Y el resto, por ejemplo, tiene un apartamento divino que es del hijo de una amiga, lo acaban de remodelar totalmente, totalmente, de un piso con una vista amplia, divina. Entonces, a lo que va a entregar esto y está pidiendo dormir, que me parece muy bien. Gracias. Yo tengo que revisar mi teléfono y la línea de pedazos y el paquete que me vendieron con internet es claro. Que era antes de... No, pero... Era tenis. El hijo es... ¿Quién es tu lugar? ¿Quién es tu lugar? No. Ah, no. No, no, no. No, no, no. Seguimos en el principio.